Este knockout es del Team Lally. Se enfrentan Josefina Saurdo versus Emilia Soler. Josefina fue robada del Team Maui. Ricky tiene 20 años, es de San Fernando. Va a cantar el popular tema de Ricky Martin, Disparo al Corazón. Con ustedes, Josefina. ¡Qué mazo! ¡Vamos, José! Aquí va mi confesión. Antes de ti no fui una santa. He pecado, ¿cómo no? Pero eso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire a la moneda. Fuera cara o fuera cruz, andabas como quieras. Conocerte fue disparar corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría. Y yo sabía que era tal y tal herida que causó. Que esa loca aventurera se moría. Y ese día comenzó. Tanto amor como un disparo al corazón. No entendí como pasó con la destreza de un buen franco tirador. Cada una de tus balas en el alma me pegó. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría. Y yo sabía. Y yo sabía que era tal y tal herida que causó. Que esa loca aventurera se moría. Y ese día comenzó. Tanto amor como un disparo al corazón. ¡Qué linda! Hermoso. Josefina, disparo al corazón. Vamos, Jose. Es el turno ahora de Emilia. Tiene 20 años. Es de San Juan. Canta en bares. Y se dio en vuelta todas las sillas por ella. Va a cantar este tema de la exitosísima cantante australiana. Sia, de la película Los Juegos del Hambre. Elastic Heart. Con ustedes, Emilia. ¡Gracias! 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 Bueno, la decisión será de Lali en minutos nada más. Ricardo, ¿cómo las viste? Bueno, Josefina, le fue complicado disimular el nerviosismo en la voz. el vibrato era como constante, tienes una voz muy dulce, tienes una voz con un potencial enorme, entiendo también el peso sobre tus hombros de estar esta noche acá, entonces te va a tocar lidiar durante toda tu carrera con situaciones parecidas a esta, en donde quizá tu experiencia te ayude a poder disimularlo un poquito más, aunque te siga pasando. En el caso de Emilia, me pasó que se metió profundamente dentro de la canción, fue mucho más precisa, la emoción de cada frase era como que crecía y su movimiento inclusive era espectacular, cuando hacía... Sí, o sea, acompañaba a su cuerpo, a su voz y a la melodía, eso me encantó, eso es todo lo que puedo decir. Gracias. ¿Soledad? Bueno, tengo sensaciones parecidas, en el caso de José siento que tiene una voz muy original. Sí, ella canta así, es un vibratito, igual puede estar nerviosa, pero ella hace eso. Eso, para mí es parte, yo lo interpreté como parte de un estilo, quizás lo que me desconcentró es algunas caladitas que hubo de afinación, pero más allá de eso quiero decir que tenés una hermosa voz y que creo que tenés originalidad en tu voz. Y Emilia fue, o sea, clavada, sublime, todo lo que dijo Ricardo coincido, ella sabe muy bien por dónde moverse, se te da muy natural y eso es algo que está buenísimo porque es como, nada, uno se predispone a disfrutar, no piensa más nada. Sí, no, y además esta que es una canción que la siento muy adentro también, ¿viste? Porque tiene una letra tan fuerte que no me vas a romper, no me rompiste, ¿me entiendes? Sigo peleando por mi paz y creo que todos nos podemos identificar con esa letra, todos hemos tenido momentos difíciles de nuestra vida y yo traté de canalizar esos momentos, loco, no me rompiste, o sea, mirá dónde estoy, o sea. Toma pa' vos. Mirá, es que te burlaste, va, sí. Claro. Toma pa' vos. Con mi corazón elástico. Con mi corazón elástico, claro. Un besito para vos. Le mandamos este así. Así que hasta. Es más original ese saludo, está bien. Bueno, gracias Sole, Mau, Ricky. Esta bola de Mau, mira. Mira, yo terminé. Obviamente para nosotros volver a ver a Josefina es muy especial volver a encontrarnos con ella y al mismo tiempo también es cierto que que Emilia hizo un trabajo, no, 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 no. Y espectacular lo que es. Me imagino que es también complicado y difícil, Josefina, cuando yo pienso en lo complicado y las cosas no tan chéveres dentro de este programa y una de ellas debe ser estar parado allá arriba mientras los coaches están diciéndole cosas lindas a tu compañero. Y al mismo tiempo tener que mantener una sonrisa y tratar de dejar de pensar en, uh, me voy, ¿no? Ok, la puta madre. Y estar, ¿sabes? Y ese feeling es jodido. Pero solamente un mensajito para tu corazón es la fortaleza de las personas con las que tenemos alrededor no te hacen menos fuerte a ti, ni te restan a tu talento. Tú eres increíble. Muchas gracias. Eh, nada, eso. Eso es todo, Marlon. ¿Dali? Yo estoy muy contenta, chicas. Siento que las dos hicieron un trabajo re lindo. José, siento que reincorporaste cositas que charlamos en el ensayo. Te sentí muy bien. Obviamente tenía cierto nervio y hubo ahí, como decía, solo unas pequeñas caladitas en determinados momentos, pero a mí me encanta tu voz. Yo te robé por eso, porque es un poco lo que dice Ricky. Estás en esta circunstancia hoy acá, vos también, pero están acá. Ah, qué fácil nos olvidamos de la maravilla del presente. Viste, que en realidad es medio lo único que tenemos. Medio no, es lo único. Es lo único que tenemos. Es lo único que existe. Es lo único tangible. Más allá de proyectar los sueños, por supuesto, pero siento que las dos tienen que estar aquí ahora y muy contentas. Porque no es fácil estar acá y las dos, a mi gusto, lo hicieron impresionante. Emi, diste para mí hoy, a mí y a todos, una, para mí una clase de interpretación. Sos una gran cantante, está clarísimo en lo hermosa que suena tu voz y lo concreta que estuviste vocalmente y tan bien y tan, con tantos matices. Fuiste, viniste, jugaste. O sea, con una soltura. Era una danza tu voz. Estaba danzando tu voz. Ibas con la música de una manera muy linda y muy suelta, pero sobre todo tu interpretación fue... O sea, yo me fui de viaje con vos durante la canción. Creo que eso hay que decirlo. Yo las felicito un montón, chicas, y tengo que decir el nombre de quien continúa Marley en el Team Lally. ¿Quién pasa a la siguiente etapa de los playoffs? Son lo más, chicas. Estuvieron hermosas. Quien continúa en el Team Lally y en la voz argentina... Es... Emilia. ¡Felicitaciones! ¡Felicidades! Me gustaría decirte, Emi, que es increíble también, que te lo quiero decir porque te lo hubiera dicho en la devolución de antes. Es increíble tu versatilidad. Ella cantó con Salud una canción súper arriba. Sí, me acuerdo. Donde hizo algo súper histriónico y hoy hizo absolutamente otra cosa y siempre fiel como a esa potencia interpretativa. Te recontra, felicito. ¡Gracias, Lally! ¡Gracias, Lally! ¡Gracias, Lally! ¡Gracias, Lally! ¡Gracias, Lally! En su camisa. ¿Cómo? No está en mi propia camisa. No, mira. ¿Qué es ese? Ese vestido... Pero digo, no estás tú ahí. ¡Ah, que no! Mira, eres tú. ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Qué parvazón! ¡Mira yo el diseño! No me había dado cuenta. ¡Bella! ¡Te felicito! Yo lo diseñé. ¡Lo más! ¡Gracias, chicas! ¡Mua! ¡Mua! ¡Uy! ¡Preciosa! Sí, ahí sonó duro, pero... ¡Felicidades, Lally! ¡Gracias! Estoy con las manos del lado. ¡Felicidades, Emilia! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Se abre la posibilidad de robar a Josefina. Josefina, unas palabras para todos tus coaches. ¡Bueno! Ya ver, estar acá es un... Ay, no quiero llorar. Ya ver, estar acá es un... Ya ver, estar acá es un colazo. Gracias, Lari, por confiar en mí y darme otra oportunidad. Ay, no quiero llorar. Perdón. Sí, llorar. No pasa nada. Hacé lo que tengas ganas de hacer. No, gracias. Sentilo. Es una locura ya estar acá parada. Eh... Y eso, gracias. Es increíble la oportunidad que da la gente. Muchas gracias a vos. ¡Gracias! Gracias. Hermosa, Jose. Andate feliz. Feliz, feliz. De verdad. Seguí adelante. ¡Muchas gracias! Un placer escucharte cantar. ¡Muchas gracias! Emilia es... Muy capa. Pero muy capa. Emilia, sos muy capa. Es sin duda de... de las artistas más especiales que tengo dentro del team. Me refiero especial por su forma, por su manera de interpretar, por su voz. Creo que demostró, sin duda, que merece seguir acá. Y Jose tiene un enorme camino por delante con la música, sin duda. Por eso me la robé. Pero bueno, Emilia, hoy... gano esta pelea.